Música Mi niño de joven, para todo el Perú Te cantas, dale No te puedo hacer porque no me he hecho Ven a la mesa, quisiera placer No llanto ni nada puedo hacer por ti Es un tormento que llena mi alma de tristeza y desgracidad Quisiera tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar y no quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Junto a tus niños que te regalan sin pensar Y cualquier día ellos también velarán por ti Por eso yo te suplico, ya no me busques más Ya no me busques más, por favor Tú tienes un hogar Quisiera tener un hogar y no puedo hacer por ti Es un tormento que llena mi alma de tristeza y desgracidad Quisiera tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar y no quiero destruir Tienes que vivir la vida y no quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Tienes que vivir la vida y ser feliz Dos niños que te regalan sin pensar Y si quisiera ellos también me dan por ti Por eso yo me suplico, ya no me cuentes más Y te vas a llorar, y te vas a vivir Y te vas a vivir, y te vas a vivir Y te vas a vivir, y te vas a vivir El show de Nino Mesa ¡Del pueblo! ¡Del pueblo! Quiero tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un lugar, lo quiero destruir Y te vas a vivir la vida, y te vas a vivir Con tantos niños que te regalan sin casar Y si quisiera ellos también me dan por ti Por eso yo me suplico, ya no me cuentes más Tienes que vivir la vida y ser feliz Junto con niños que te regalan sin casar Y si quisiera ellos también me dan por ti Por eso yo me suplico, ya no me cuentes más Tienes que vivir la vida y ser feliz Junto con niños que te regalan sin casar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!